Solo quiero sacar todo lo negativo dentro de mi y echarlo a su lado Porque la vida sigue jugando conmigo, si yo solo quiero vivir tranquilo Tantas pruebas, tanto dolor, tanto fracaso, siento que me ahogo en un mar de llanto Soy útil cuando existe un problema, pero cuando el problema es mio Todo se aleja, como seguir esperando que haya luz al final del camino Que de una vez por todas yo, sea el que decida mi destino Que se acabe el dolor, ya no quiero mas tristezas Que un nuevo día saque la amargura de mi cabeza Que se acabe el dolor, ya no quiero sufrimiento, solo la dicha de un nuevo comienzo Que se acabe el dolor, ya no quiero mas tristezas Que un nuevo día saque la amargura de mi cabeza Que se acabe el dolor, ya no quiero sufrimiento, solo la dicha de un nuevo comienzo Como seguir parado, en el mismo sitio sin rumbo, esperando a que cese este diluvio Con miedo a una nueva dirección, que me ata a seguir en la espera De un que se yo si soy el dueño de mis decisiones Pero siento que mi pausa a continuar son mis emociones Que no permiten, el que sonría a menudo, el que me obliga a despreciar a todo el mundo Que se acabe el dolor, ya no quiero mas tristezas Que un nuevo día saque la amargura de mi cabeza Que se acabe el dolor, ya no quiero sufrimiento, solo la dicha de un nuevo comienzo Que se acabe el dolor, ya no quiero mas tristezas Que un nuevo día saque la amargura de mi cabeza Que se acabe el dolor, ya no quiero sufrimiento, solo la dicha de un nuevo comienzo Un nuevo comienzo, es lo que necesito Este es, Gris, el incorregible Mafia Negra Records Mike, Mike, playa You know how we do I'm just being me, tu sabes Un nuevo comienzo